Hola que tal mis queridos amigos, una vez más bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a los videos de Mega DJ Revolution Ya saben, no me gusta hablar tanto, así es que vamonos con la mezcla del día ahora, martes, let's go We were scared for each other, but the night was warm, we were bold and young All around, the wind blows, we would only hold on, so let's go Rock is fire gun, we need someone to lean on Rock is fire gun, all we need to lean on Rock is fire gun, we need someone to lean on Rock is fire gun, all we need is somebody to lean on Rock is fire gun, all we need is somebody to lean on Some people want me to be heads or tails I say, no way, try again another day Súbela el volumen Vamos para arriba Súbela el volumen Yo sé que esta canción le encanta a todas las mamichulas Ladies Wow, qué rico Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Espero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Ok, tú por memoria es más No solo es física, había química Yo te llamaba y no querías contestar Sé que fue el continente, supe valorar Duro Me tapan Siri en la casa Una oportunidad más Sin chocolate, sin rosa Piénsalo Vamos a hacer el amor mejor, mami Is it more than just your body Dale volumen Is it too late now to say sorry Yeah, I know that I let you down Is it too late now to say sorry now Sorry 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 Hey, ya DJ Revolution Hagamos realidad Hagamos realidad Hagamos realidad Dale Dale No queda tiempo y ya Y dímelo al oído WC Concebos nos llevo a los dos A pensarlo, a encontrarlo Arikand Me medio con vos Imaginándonos Pero no te atreves si no me atrevo ¿Qué tal si tú y yo nos convencemos? ¿Y qué? Desde hace tiempo que querías Pero ninguno nos atrevemos No hablemos hasta que te decidas ¿Qué tal si tú y yo nos convencemos? ¿Y qué? Desde hace tiempo que querías Pero ninguno nos atrevemos Hablemos hasta que te decidas Hablemos Yo sé que tú eres Fina Diferente a las mujeres Que andan por ahí en la discoteca Tú eres una muñeca De porcelana Hay que tener fama Y no ganas con ella si no tienes lana Le gusta el champán y fumar mucha maris Para ella todos los días son fines de semana ¿Qué tal si tú y yo nos convencemos? Desde hace tiempo que querías Pero ninguno nos atrevemos Hablemos hasta que te decidas ¿Qué tal si tú y yo nos convencemos? Desde hace tiempo que querías Pero ninguno nos atrevemos Hablemos hasta que te decidas Deja el misterio conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Los dos lo sentimos Tú me dices y prosigo Yo me imagino contigo Y ese sueño lo persigo Te estoy casando Y yo voy a que lo consigo Dame un chance Para empezar el romance Te veo bailando en la disco Y me siento en un trance Un cigarrillo y champaña Y tenemos el balance Dale avance Para que la lujuria lo alcance Solo pide lo que quieras Yo quisiera que si quieras Que te despistieras Y que en la cama me conocieras Que te encendieras Y en una fiera te convirtieras Y hagamos el amor en la escalera Estás en la mezcla Estás en la mezcla Con Mega DJ Mega DJ 3, 2, 1 Con las manos arriba 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 Dominicano Boricua Salvadoreño Castracho Chaspine Venezuela Los Ticos Aramaciri Baby are you ready? Get out Los ando ready ready Los ando ready ready En la calle estamos ready Yeah yeah ando ready Si vayas ready ready One, two, get ready Call Oh, oh, oh Rompe, rompe, rompe Bien guiado Rompe, rompe Eso ya es pollado Rompe, rompe, rompe Bien guiado Are you ready? Dale go, dale go, dale go, go Hasta el piso Dale go, dale go, go Are you ready? Eso es perfecto Y recuerde Te como completa Te suelto el pelo All two Media DJ Revolution Y recuerde Te suelto el pelo Y después te como completa Te suelto el pelo Te suelto el pelo Te quito la camisa Te suelto el pelo Y después te como completa Mega DJ Revolution Mega DJ Revolution De verdad muchas gracias a todos Por mirar mi video Por escuchar las mezclas que hacemos Un poquito desordenadas Porque nunca lo pienso Siempre estoy improvisando Pero de verdad Espero que les agrade Quiero mandar un saludo Hasta El Salvador Hasta Metapan A mi amiga De todo el alma Rose Me dijo Por favor Hágame una mezcla La quiero poner en el microbus Cuando llevo los muchachos A la universidad Aquí está Rose Para que le dé todo el volumen A mi gente de New Jersey De Connecticut De todo Long Island Por supuesto Hempstead Union del Freeport Westbury Y todo el área de aquí Por supuesto Para todos mis latinos Puerto Rico República Dominicana Venezuela El Salvador Guatemala Honduras Diablo Hay tanta gente Pero que rico pasarla con ustedes Dale en volumen a mis mezclas Vamos a darle con esto Dice Esta canción la conocimos en El Salvador Por ahí mezclando con mis amigos Buena canción Para que bailen esas mamacitas Dale mami Ahí vienen quien llegó Quien va a ser más Y nunca hay poeta Sexy Ladies Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda Ven pa' acá Si tú no vienes Yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere Voy a darle Pa' que siente Y de nuevo Ay mamacita Te cuento que tú me motivas Y que al mirarte No puedo tragar saliva Porque con todo eso Mami que usted tiene Yo quiero conquitarla Porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual Que me hipnotiza Que sin quererlo Todo me lo paraliza Vete mamita Que te quiero con más Mami tú quieres Tentando plenamente De lo que quieras hacer Ella quiere Mm, ah, mm Voy a darle Mm, ah, mm Pa' que siente el Mm, ah, mm Y de nuevo Mm, ah, mm Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda Ven pa' acá Si tú no vienes Yo voy pa' allá 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 Yo la conocí en un taxi Yeah En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi 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 Yo, 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 yo Yo me lo paró El taxi No me importa si es casada No la quiero brindanarme Yo no quiero que sea solo para mí It's Mega DJ Let's go Por esa cosita Yo te preto pa' el debelito Por esa cosita Yo te preto pa' el debelito Por esa cosita Vamos a destapar botellita Y ay Por esa cosita Yo te preto pa' el debelito Tú vele volumen, baby Eh Sea Si está lloviendo Ya me ve Y de una vez se moja Cuando yo le do y sale caminando Si está lloviendo Ya me ve Y de una vez se moja Cuando yo le doy Y de una vez se moja Y sale caminando Coja 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 Cuando yo le doy Y sale caminando Gracias por mirar mis videos I love you If I was a rich girl See I have all the money in the world If I was a wealthy girl No man can test me Can you press me They hate to hurry up and delay Cause I have all the money in the world You can test me as well What kind of rich got a million rich 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 Old school Soon you will find out the man I'm supposed to be What kind of rich got a million rich What kind of rich got a million rich It's, it's, it's a running Just in case you never know Just in case you never know Yeah Love you girl Do you feel the same? I don't wanna play Hey baby I love you No games You're the only one that can all night play Baby just play it straight No games Yeah Ahh Estabes Estas en la mezcla Estas en la mezcla Con Mega DJ I don't care baby Yo pongo esto un poquito Dale volumen Prende el blunt Don't let them fool you Or even try to school you Oh, oh no We've got the mind up on So go to hell And keep watching Lincoln, yes, that's right Love would never leave us alone Metapán City en la casa Mi gente de Metapán, hello Vamos a dicen Could you be loved And be loved Mega DJ Revolution Wow, 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 wow I love this song Wow Prende el radio A todo volumen Dixen The night seems to fade But the moonlight lingers on There are wonders for everyone The stars shine so bright But they're fading after dawn There is magic In Kingston Town Oh, Kingston Town The place I long to be If I had your word I would give it away Just to see Oye The girls Dixen 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 And when I am clean Surely I will Need a clean Saludos para todo mi gente de Salvador En sintonía total Que rico los catrachos Dale volumen Mega DJ Revolution Baby Reggae con raga con raga Mothis Reggae con raga con raga Mothis Reggae con raga con raga One more song, one more Reggae con raga con raga Mothis Dixen 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 Reggae holy Bragg Medium Dixen Lada ada Caiden Dixen Tremen Twenty Dixen Pon G G Dixen Ho E Dixen Dixen � De verdad quiero agradecerles una vez más Yo me estoy yendo ya con esta última canción Hemos disfrutado un poquito de reggaetón Y por supuesto terminado con estas canciones clásicas Gracias, pueden seguirme a través de todas las redes sociales Como es el Twitter, el Instagram, el YouTube y el Facebook Que es aquí donde nos vemos y donde conversamos También a través del Inbox Gracias por sus mensajes Estamos mezclando siempre en Noches de Fiesta Music Entertainment Búsquenos, quiere contratarnos para su fiesta Nosotros tenemos de todo Que los DJs no son serios Oye, nosotros vamos a hacer todo de acuerdo Para que tu fiesta sea un éxito Si quiere que nos pongamos locos, nos ponemos locos Si quiere que nos pongamos serios, nos ponemos serios Tenemos gente bilingüe que habla como 16 idiomas más o menos Señora, muchas gracias, me despido con esta canción Que placer poner música para ustedes en sus días Bye Que rico, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ingenier.